El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal amigos? Un gusto por un reencuentro. Aquí estamos junto a Daniel Rosich, como siempre, prontos para grabar el programa 345 de Seguridad Vial. Un programa puntual, entretenido, con la visita de varias personas que realmente, de alguna manera, han estado siempre en el programa nuestro de Seguridad Vial, asesorándonos. En el caso del primero, bloque 1 y 2, el oftalmólogo, el doctor Bouvier, el doctor Marcel Bouvier, realmente una eminencia que vino con elementos muy buenos que van a aclarar, por si usted tenía alguna duda con respecto a la visión, que no es un tema menor. Después tenemos a José Lito, José Lito lo va a decir Dani, un técnico realmente en la materia con respecto a la circulación y la seguridad vial. Así es, Jorge, una persona que tiene una vasta experiencia en el tema de Seguridad Vial, que él mismo lo va a contar. Pero quería hacer un comentario, Jorge, que el programa que nos ofrece Marcel hoy, si yo te diría un título, es el programa más didáctico que tuvimos en Seguridad Vial, porque obviamente por el conocimiento sobrado de Marcel para explicarnos. Y bueno, aprendimos muchísimo y creo que usted, tanto como nosotros, va a disfrutar y, por supuesto, reitero, aprender sobre el tema más importante para la conducción que nuestra visita. Como visita especial tenemos también a la T-Cross del Estido Sociedad Anónima, un vehículo que nos encantó. Realmente está en la lista de consideraciones para el año 2020. Veremos solamente si. Sí, yo voy a confesar que nos encantó demasiado y el señor tanto se encantó que el fin de semana va a tener la T-Cross para probarla, para, bueno, de alguna manera, tomarle toda la sensibilidad a esa camioneta fantástica. Que, Jorge, te voy a confesar, me sorprendió, me encantó todo, pero cuando estacionaste no te vi muy confiado a vos, ¿eh? Te vi con la mano así como para agarrar el volante, no le tuviste la fe de que la camioneta solita iba a estacionar. Eso fue una sorpresa, ¿eh? No, la verdad que no. La verdad que no. Todavía sigo con miedo. Bueno, no debemos adelantar más nada. Continuamos con Seguridad Vial y, bueno, ya con nosotros el doctor Marcel Bubí. Seguridad Vial Hoy recibimos la visita de alguien, digo, visita, pero es un integrante del staff, porque usted lo va a conocer como a nosotros, que una o dos veces por año, por lo menos, nos da los consejos con respecto a la vista. Me refiero a los talbólogos cirujanos, talbólogos del doctor Marcel Bubí. Aquí damos la bienvenida y decida a partir de este momento. Muchas gracias. ¿Qué son las preguntas de hacer? Muchas gracias. Un placer, un placer. Porque yo lo recuerdo siempre, ¿no? Uno puede manejar un automóvil, una moto, con algunos sentidos de menos, puede tener sordera, puede tener falta de olfato, pero si no vemos bien, la cosa realmente se complica. Así que, bueno, nos estamos acercando al verano. Y me parece interesante que Marcel nos comente un poco cómo tenemos que cuidar nuestra vista cuando llega el verano. Cambia la cosa, ¿verdad, Marcel? Sí, cambia, sí. Nosotros estamos acostumbrados a protegernos por la luz ultravioleta, la llamada luz ultravioleta de la piel, sobre todo, es lo que tenemos más a flor de piel, digamos. Y usamos protectores, bloqueadores, cremas, maquillaje que tiene protección UV, pero no tenemos nada para los ojos. O sea, los ojos deben recibir un cuidado especial porque también reciben tanta luz ultravioleta como el resto de nuestra piel. Y también reciben y sufren daño por la luz ultravioleta. Primera aclaración que en realidad es radiación ultravioleta porque está fuera de lo que se llama el espectro visible. O sea, nosotros no la vemos, sino que está fuera del espectro visible. No ya no es luz ultravioleta, que es lo que habitualmente manejamos, sino que es una radiación en realidad, no la percibimos. Y bueno, la fuente principal de la luz ultravioleta obviamente es el sol. No solo el sol directamente, sino las superficies que lo reflejan, que también son fuente importante. Por ejemplo, llega el verano, la playa, el agua, la arena, el pavimento, todo refleja en proporciones diferentes la luz ultravioleta y también incide sobre nuestros ojos, sobre nuestra piel y sobre nuestros ojos. Como les decía, tenemos un montón de cremas, lociones, bloqueadores, pero no hay gotitas para los ojos con protección ultravioleta. Entonces debemos tener algunas precauciones. Sobre todo en las personas que son especialmente susceptibles a la luz ultravioleta, como son las personas que tienen la piel muy blanca, los ojos claros, los niños, porque la radiación ultravioleta produce un efecto de daño acumulativo. Es decir, el niño en sus etapas antes de los 20 años ya hemos recibido una dosis importante de radiación ultravioleta que prácticamente la que vamos a recibir igual al resto de nuestra vida. Porque el niño está mucho al aire libre, cuando se desarrolla en el verano, a la playa. Entonces tenemos que tener en cuenta que la radiación ultravioleta produce un efecto, un daño acumulativo. Sí, Marcel, a ver si está bien lo que te voy a preguntar. Bueno, los ojos no se gastan, pero sí se atrofian. Bueno, no, el ojo en sí como estructura no se atrofia. Tiene sus funciones, o sea, el ojo de una persona de 20 años no es igual al de una persona de 80 años. Las diferentes estructuras del ojo sufren procesos, cambios durante los años. A la retina en una persona de 80 años no responde igual a la luz que en una persona de 20. Por eso a los conductores con determinada edad no les dan la elveta de noche. Por eso es un proceso fisiológico. La retina no va a responder igual de noche. Entonces nunca pasan los test de encandilamiento o los test de visión nocturna. Pero esto no es que la retina esté enferma, sino que no es la misma. Como nuestros músculos, nuestros huesos, no somos los mismos. Entonces las diferentes estructuras del ojo sufren cambios a lo largo de la vida. O sea, me estás diciendo ya en pocas palabras que me ubique más o menos, que Daniel tiene mejor vista que yo. Es tan más sano que yo, que los ojos míos están mucho más viejos. Está, está, fenómeno. Bueno, 40 años de diferencia porque no es nada. Muy bien, muy bien. Yo te quería cambiar el tema, Marcel. Estabas hablando y me quedé pensando lo que decía de los niños. Sí. Que son los que más radiación reciben. Reciben, sí. ¿Cómo se cuida eso? Bueno, tenemos que tener medidas para cuidarnos. Los niños y a todas las edades. Hay determinadas, recordemos que el daño es acumulativo, por lo tanto es muy importante, determinadas medidas en el cual todas las estructuras del ojo pueden sufrir daño por la radiación ultravioleta. Si vamos, yo traje un ojo que se puede desarmar para ir viendo las estructuras. Los primeros, la radiación ultravioleta que incide, los primeros efectos son en la superficie ocular. ¿No es cierto? Sobre la córnea, que es este sector que está aquí, sobre la escribe de la conjuntiva que recubre toda la parte blanca del ojo. Sobre la córnea puede dar lo que se llama queratitis, por exposición a... ¿Vieron cuando se les ponen a los niños los ojos rojos que estuvieron todo el día en la playa y uno se ve los ojos rojos? Y bueno, eso produce, porque la radiación ultravioleta produce algún efecto de quemadura sobre el ojo que puede ser mayor o menor de acuerdo al nivel de exposición que ha tenido el niño. Entonces, muchas veces se ve que lo traen porque estuvieron todo el día en la playa y están con los ojos rojos. Y eso es por la radiación ultravioleta. Están quemados. Son quemaduras, como te pienso en la piel, el ojo no es inmune, son tejidos vivos. Entonces, la córnea, la conjuntiva, se afectan. Hay diferentes patologías que afectan de afuera hacia adentro. Después, si este ojo se puede abrir, la luz ultravioleta, la luz en general, entra al ojo, atraviesa nuestro lente natural, que es el cristalino, que es un lente biconvexo, que es un lente biconcavo que tiene una forma variable, que es elástico y que nos ayuda a enfocar la imagen sobre la retina. Una vez que la imagen llega a la retina, es procesada y sale por el nervio óptico. Es, digamos, el cablecito que tenemos con el cerebro. Claro, el nervio óptico. Entonces, la luz atraviesa todas estas estructuras. La radiación ultravioleta atraviesa el iris, atraviesa la pupila, llega a través del cristalino. La formación de cataratas se dice que está relacionada con la radiación ultravioleta, es un daño acumulativo. Esto es la cirugía de cataratas, la famosa cirugía es cuando se cambia el lente intraocular, que es nuestro lente fisiológico, y se sustituye por un lente protésico. Entonces, el cristalino, la formación de cataratas, se vincula con la radiación ultravioleta. Y después, al llegar a la retina, también el exceso de radiación ultravioleta puede producir las llamadas maculopatías o degeneraciones maculares. Con respecto a la catarata, es simple, porque con una cirugía la solucionamos. Cambiamos el cristalino por una lente intraocular. Esto está solucionado, pero los daños sobre la retina son mucho más difíciles de tratar o reparar. A veces dejan lesiones o secuelas que no las podemos tratar. Son las maculopatías. También hay una incidencia en el número de maculopatías con la exposición en la radiación ultravioleta. Es decir, las diferentes estructuras del ojo desde afuera hacia adentro pueden ser afectadas por la radiación. Por eso es importante protegernos. Todavía no me dijiste cómo lo vamos a solucionar, pero ahora vamos a un corte comercial y nos vas a explicar a todos cómo solucionamos este tema que realmente me preocupa porque, como siempre, ¿no? Aprendiendo algo más en seguridad vial. ¡Gracias! ¡Gracias!